¡Ahhh! ¡No puede ser! ¡Ahhh! ¡Final! Voy a llamar a Stan. ¡Hola! ¡Stan! ¿Vamos a salir hoy? ¿Qué planes? ¿Estás trabajando? Vale, que tengas un buen día. Voy a salir sola, pues. Este nunca tiene tiempo para mí. No quiero los zapatos negros. Voy a ponerme las zapatillas de deporte. ¡Vamos a hacer una positiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Estoy lista! ¡Helado! ¿Quién quiere helado? ¡Yo quiero! ¡Genial! ¿Quieres el de naranja, el de presa o el de arándano? ¡Tomaré los tres en uno! ¡Son diez! ¡De acuerdo! ¡Buen provecho! ¡Te he echado tanto de menos! ¡Tenía tantas ganas de verte, Stan! ¿Stan? ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Entonces ese es tu plan, ¿verdad? Barbie, déjame explicarte. ¡Stan, quién es ella! ¿Ella me lo pregunta a mí? ¡El helado! ¡No es bueno para tu figura! ¡¿Qué? ¡Chicas, tranquilas! ¡No me llames nunca más! ¡Uy! ¡Esto es mejor que la tele! ¡No hay nadie en casa! Barbie, necesitamos hablar. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a traerla a mi casa? ¡Tranquila! ¡Te enseñaré! ¡Ay! ¡Mi cabello! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Uy! ¡Basta, Barbie! ¡Para! ¡Suficiente! ¡Aún no he terminado! Sí, Stan tiene mucha suerte contigo. Te presento a mi hermana, Stacy. ¿Quieres decir que esa es tu hermana? ¡Ella ha venido a nuestro pueblo solo por un par de horas! Mucho gusto, Barbie. ¡Uy! ¡Qué vergüenza! ¡Lo siento mucho! No pasa nada. No estoy enfadada contigo. ¡Genial! ¡Estamos bien! ¡Eso es por mentirme! ¡No es justo! ¡Uy! Stacy, vamos a tomar algo. Con mucho gusto. ¡Oh, estas chicas! ¿Te ha gustado el vídeo? Entonces pon un me gusta y suscríbete. ¡Hasta pronto! Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.